¿Y qué pasó con las palmas criollas ahí? ¡Echa mientras! Te estoy buscando Porque mis labios extrañan tus besos de fuego Te estoy llamando Y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego ¡Te necesito! Porque sin verte mi vida no tiene sentido Y van, y van por el mundo mis pasos perdidos Buscando el camino de tu comprensión Apiádate de mí Si tienes corazón Escuchen sus latidos La voz de mi dolor Como chicas Pero Regresa Palmas criollas Para llenar el vacío Que dejaste al irte Regresa Regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera Sin pedirte pa'l arroz Pero regresa Para llenar el vacío Que dejaste al irte Regresa Regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Hecha mientras Música del Perú Recordando a la grande Rosa roca Mi amor te lo entregué Como una rosa roca entre mis manos Mi amor te lo entregué Como una flor azul Lecha de llanto Y entre mis noches fue Dulce la novada en tus brazos Y en mis mañanas fue Un pecado mortal que me hace daño Cielo e infierno junto a basura Amarte como te amo Que mi corazón Que mi corazón nace Y muere junto a ti Que no Que no me perteneces Que sé que no me amas Y sin embargo quiero Vivir tan solo en ti Que no Que no me perteneces Que sé que no me amas Y sin embargo quiero Vivir tan solo en ti Y ahora Una canción especial Para todos los caballeros De parte de la máxima obra Del señor la mujer Un aplauso para todas las chicas Para todas las lindas rosas Que están aquí esta tarde Esto Porque aquí sería del mundo Sin nosotras Que sepan todas Que tú me perteneces Con sangre de mis venas Te marcaré la frente Para que te respeten Aún con la mirada Y sepan que tú eres Mi propieta privada Y que no se atreva nadie A mirarte con ansia Y que conserven todas Respetable distancia Porque mi pobre alma Se retuerce de celos Y no quiero que nadie Respire de tu aliento Porque siendo tu dueña No me importa más nada Que verde es solo mío Mi propieta es privada Que verde es solo mío Mi propieta es privada Que verde es solo mío Mi propieta es privada Salud por el Perú Bueno y vamos a cambiar un poquito El ritmo de la música Nuestra rica música peruana Bueno y ahora un poquito Para cambiar el ritmo Un poquito de cumbia Evocando a la grande La frauna y la cumbia Una canción de la gran De la gran Marisol Pero queremos Estamos contentos o no ¿Qué pasó con la gente? Las palmitas ¿Qué pasó? Estamos felices Estamos de aniversario Estamos vivos Gracias a Dios Hay que agradecer eso Dios es tan bondadoso Con nosotros Y nos permite poder compartir Tener momentos bonitos Como estos gracias Y nos hemos vacunado La mayoría o no Estamos con la tercera vacuna Gracias a Dios Algunos que somos bien jovencitos Así como Nosotros somos el milagro Más grande del mundo ¿Verdad y aquí? A ver Nosotros somos el milagro Más grande del mundo La mejor creación Somos nosotros Gracias a Dios Así es Amén Si me ibas a dejar ¿Por qué esperaste Si hay tanto tiempo Que te quiero Más que a mi vida Ahora no puedo Vivir sin ti Vivir sin ti Y la palma hay que saber Eso Cumbia Y yo sigo aquí Porque tú ya sabes Quien soy Rico Un saludo más especial Para toda la gente Que está aquí Festejando Este gran momento Si, si Cumbia y sabor 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 Ejeje Rico Si me ibas a dejar ¿Por qué esperaste Tanto tiempo? Ay, que te quiera Más que a mi vida Ahora no puedo Vivir sin ti Ay, que será de mi Extraño tus besos Y tus caricias Aquella noche Que tú y yo Soñamos Por eso Nunca podré Olvidarte Jamás No podré Olvidarte Jamás Tú me enseñaste Querer Contigo aprendí Las cosas Más bonitas De la vida Y aunque ya No estés Para amarte Yo siempre Siempre voy A recordarte Cumbia Ya sé Jackie Ya no puedo Vivir sin ti Me enseñaste A quererte Tanto Ahora dime ¿Cómo podré Olvidarte? Yo quiero Que me enseñes A olvidarme De ti Ya no puedo Vivir sin ti Me enseñaste A quererte Tanto Ahora dime ¿Cómo puedo Olvidarte? Yo quiero Que me enseñes A olvidarme De ti A olvidarme De ti Esto Rico Y te lo digo Yo Cumbia Cumbia Dime Dime Si tú también Dime si me quieres Y aún me recuerdas Porque yo Yo lo sigo Queriendo Ese basura ¡Eso! ¡Rico! Te extraño Amor En que al ver Nuestro retrato Estoy llorando Al escuchar Nuestras reacciones Yo me borracho Solo me queda Ahogarme En llanto Y beber Un trago Quisiera yo Gritarle a los cuatro Vientos Que aún te quiero Me dice este corazón Que aún te extraña Que torco corazón Sigue pensando en ti ¡Eso! No sufras más Me dijo una guitarra En las cantinas En mi rostro Mis manos Se puso a decir Que mi vida Está marcada Para sufrir Pregúntale ¿A quién? Pregúntale Al cigarro Gitanita Si aún me quiere Si aún me extraña Si aún me recuerda Que aunque muera Yo de pena Quiero saberlo Porque yo Lo sigo queriendo Bueno y gracias Gracias le doy a Dios Por estar esta tarde Aquí con ustedes Disfrutando De este gran aniversario De toda la gente bonita Y todos los artistas Que se han hecho presentes Aquí Gracias Gracias Chelita Este Y va a amar Y toda la gente bonita Que está aquí ¡Eso! ¡Eso! Y para que se muera La envidia Aquí estoy otra vez ¿Quién? ¿Quién? Para todas las escobitas Que hay montones por ahí Unos te dicen No estoy casado Pero mentira ¡Líbrate de las aguas malsas! Hola, hola Estos son los peores Te dicen No tengo nada Y por ahí Una, dos, tres ¡Solterita! Apústalo, apústalo A ver Los aplausos para ya Quile y paulés ¡Arriba! ¡Vamos, Jackie! ¡Tú puedes, Jackie! Ya me han dicho por ahí Que me estabas engañando Mientras que yo estaba lejos Tú te ibas vacilando Lo que menos te imaginas Cuando habelo a tu marido Con toditas abarrido Y le dicen la escobita No hay que le pude hacer A este hombre que se cree un galán del mundo ¡Escucha eso! ¡Escucha eso! ¡Escucha eso! ¡Escucha eso! Si estaba con mi vecina Con mi hermana Con mi prima Con mi amiga Con mi sobrina Y hasta grande Con la venta No hay que le pude hacer A este hombre que se cree un galán del mundo ¡Díselo, díselo! Si estaba con la pollera Con la tija panadera Con la chata verdulera Con la gorda tamalera ¡Ay, la próxima vez que lo veas Agarro un palo Y sácala el agón Dios sabe que sí ¡Eso! Acá está mi escoba Y aquí Pégale duro Dale duro Dale duro ¡Eso! Ese Por razón No te falta mercado Así, así Sabor ¿Y qué pasó con la palmita? ¿Estamos alegres? ¿Se acabó?